Vamos a otro tema, hay una iniciativa que se llama Abre mi Escuela y que cada vez tiene más adeptos entre padres, entre madres y padres de familia. Yo me despierto 7 de la mañana, me voy a bañar, después me voy a las clases a las 9, de 9 a 2 estoy en clases. El problema para Alberto es que tiene tres hermanos, dos de ellos en edad escolar y su mamá es maestra. Las clases a distancia han sido un problema. Es complicado porque todos escuchan, yo estoy dando la clase, en un momento éramos cuatro personas al mismo tiempo tomando clases en Zoom. A eso hay que sumarle los problemas ocasionados por el rezago académico y problemas emocionales por no tener clases presenciales. Puedo jugar ahí con mis amigos, los puedo ver y está más divertido y no hay tanto ruido en la casa ni nada. Tengo una niña de ocho años y ahí es a la que más trabajo la ha costado, digamos esto de la educación en línea porque no está acostumbrada. Es por eso que ellos se sumaron a la iniciativa Abre mi Escuela, impulsada en San Luis Potosí, donde al menos 18 estancias infantiles están abiertas desde noviembre de 2020 y no se ha registrado ningún contagio. Lo que buscan es que reabran las escuelas públicas y privadas con todas las medidas sanitarias y que cada escuela se coordine con las autoridades locales para abrir en cuanto se llegue a semáforo verde o antes estableciendo centros comunitarios de aprendizaje. A lo mejor en esa escuela los niños tienen que ir, 10 niños por día. Ese día de clases puede significar un cambio sustancial en serio en el estado socioemocional y psicológico de los alumnos. De lo que se trata es de irse preparando para cuando las circunstancias lo permitan y que los niños mexicanos accedan a las clases presenciales. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias.